Un popurrí pentecostal que es el proyecto de su hermana en Cristo, la cantora del Rey junto a su esposo que se llama Mariachi Serenata al Cielo, un mariachi 100% cristiano para el Rey de Reyes y Señor de Señores si usted desea un mariachi para todos sus eventos sociales cristianos aquí estamos nosotros a las órdenes para servir al pueblo del Señor porque pues a veces el pueblo de Dios dice voy a buscar un mariachi y le pregunta al mariachi si sea santero, si sea practicante de cualquier cosa así sea ateo, le dice con tal de que usted tenga música cristiana venga toca en mi iglesia, venga toca en mi casa y usted no sabe que espíritu tendrá pero mire, sea partícipe de la familia de Cristo y al menos nosotros que somos familia asamblea de Dios tenemos una gran variedad de repertorio cristiano para el pueblo del Señor y ustedes ya saben que nosotros contamos con una trayectoria ministerial con cobertura pastoral porque por gracia del Señor mi pastor es el pastor José Miguel Carabajo nos congregamos ahí, tenemos su cobertura pastoral así que hay que manejar todas las cosas en un orden espiritual para poder siempre tener el respaldo de Dios dice la palabra no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre así que estamos a las órdenes y lo que le vamos a presentar a continuación es el trabajo que tenemos como grupo de mariachi así que este cántico dice los cristianos que alaban a Dios siempre tienen un gozo inefable ¿cuántos han venido gozosos en esta tarde? en esta noche también así que me va a acompañar con sus palmas y vamos a cantarle al Cristo de la Gloria con estas alabanzas y por ahí hay algunos coros que usted ya conoce así que vamos a cantarlos todos juntos para la gloria y honor de Cristo